Que tomes, déjame ir nomás que corra, así nomás, déjame ir nomás que corra, no tomes, corres, sí. Corra nomás, hay pa' que interesa. Mati anda, míreme ya. Mati anda, mire, mire. Esto se cuelga en la página de CoroCoro. Él va a ser el exilio, el año pasado. Él es el encargado a mi comodidad. Ya. Ya. Gracias. Ya. Pero, Vidal, va a salir. Vidal, va a salir. Ah, entén. Yo también, yo también. Entra, Vidal. Entra, Vidal. Entra, Vidal. W geschaffto. Vidal, va a salir. Yo también. Yo también. Gracias.